En esta emisión conozca, Colombia avanza en investigación y transferencia de tecnología en porcinos. ¿Cómo y cuándo innovar en la actividad porcícola? Porciaméricas 2014, conozca todas sus novedades. Los congresos son un espacio para encontrarnos con las novedades de un sector y obtener las herramientas necesarias para afrontar los desafíos a futuro. Saludamos a todos los campesinos, ganaderos, empresarios y productores que sintonizan frente al acontecer del campo para estar actualizados con la mejor información. Anteriormente hemos anunciado la gran fiesta porcícola porciaméricas 2014 y hoy vamos a recorrer el encuentro de todos los amigos de la porcicultura desde la parte académica para aprender de cómo y cuándo innovar en la actividad porcícola, el manejo de los lechones y la conversión alimenticia. Démosle paso a Gloria Patricia, quien se encuentra con sus invitados desde la ciudad de Cartagena, porque a todo evento le llega su fecha. Gloria Patricia, adelante. Así es, Julia Andrea, a todo evento le llega su fecha y hoy estamos en Cartagena en el encuentro de los porcicultores. Doctor Carlos Alberto Maya, por fin le llegó el evento a la porcíamérica 2014. Así es, estamos muy emocionados porque tenemos una excelente asistencia, porque tenemos los mejores conferencistas, una muy buena muestra comercial, vinimos a hacer negocios, actualizarnos, a encontrarnos otra vez entre los amigos que somos los porcicultores del país. Aquí se va a ver una porcícola avanzada para aquellos televidentes que no pudieron llegar y que quieren estar interesados en este tema y qué fue lo que pasó en el Congreso, qué es lo que vamos a presentar a nuestros televidentes. Bueno, además de esa nutrida muestra comercial, lo que tendremos son tres ejes temáticos. Uno que es de la parte de la gerencia y el mercadeo de nuestras empresas porcícolas, otro que es de la parte sanitaria, como tal, la erradicación de las enfermedades, el control, el mejoramiento del estatus sanitario, la bioseguridad. Y un tercer componente que es el de coyuntura, cómo está la porcicultura a nivel nacional e internacional, el mercado de la carne de cerdo, el mercado de los insumos. Entonces son tres componentes con los cuales buscamos sembrar unos mensajes muy importantes que serán para el desarrollo del sector durante los próximos ocho o diez años. Iniciamos nuestro recorrido desde Cartagena de India, desde aquí, desde Portia América 2014, para que usted, señor televidente que no pudo asistir, esté enterado de lo que pasó en este evento para que su porcícola cada día esté actualizada. Iniciamos. Vamos. Vamos a hablar de cómo darle el manejo a los lechones, un activo esencial en cualquier granja porcícola. ¿Cómo darle ese manejo a los lechones? Por supuesto, todo pasa por el lechón. Nosotros en la granja tenemos una inversión, en las reproductoras tenemos un activo fijo y desde luego la viabilidad de los animales, proveerles de la mejor alimentación y de conseguir realmente que un animal sea lo más sano posible y lo más viable hasta el momento del destete, cuando se va a separar de la madre y va a empezar su vida de crecimiento y cebo. Realmente la atención del lechón, el foco principal es que el animal sea bien amamantado por la madre, tome todo el calostro, tome todas las defensas que le van a permitir ser un animal sano, productivo y con un gran crecimiento y un gran potencial. Poner atención a cualquier posible signo de enfermedad que pueda tener este animal en los primeros días de vida o más adelante con el tratamiento adecuado y a partir de ahí proveer del mejor medio ambiente posible, proveer de la mejor temperatura, de la mejor alimentación y prepararlo para el momento crítico, que es el momento del destete, por supuesto. ¿Cuándo innovar? Siempre innovar. Uno no puede dejar de innovar porque es como dejar de vivir y innovar es la mejor forma de generarle valor a tus marcas y a tus productos y poder salirte de la guerra tan dura que existe en el precio. Entonces, si no vas, puedes mantenerte en el precio correcto y tener más margen y si no, no vas, simplemente tienes que ir contra tu margen. Hablando de lo que es la conversión alimenticia, es un dato muy impactante económicamente para un porcicultor. Entonces, sabemos si damos buenos manejos pre-destete, obtendremos el beneficio post-destete. Entonces, debemos fijarnos muy bien en que todos los lechones sepan comer antes de que sean destetados y saber exactamente cuántos gramos los lechones comen. El objetivo es que tengamos mínimo un consumo de 350 gramos previamente al destete y asimismo mínimo un kilo 250 en la primera semana post-destete para que los animales sean fuertes y puedan seguir su vida con buena rentabilidad. Regresamos y gracias por continuar con nosotros en este recorrido de Porciaméricas 2014. En la tecnología encontramos las herramientas y los equipos para desarrollar mejor nuestros procesos agroindustriales. A continuación, vamos a darle paso a Gloria Patricia para conocer qué novedades nos encontramos para la industria porcícola. Veamos. Así es, Julia Andrea. La industria de los equipos son parte fundamental en cualquier proceso agroindustrial. Y hoy nos encontramos en Porciamérica e iniciamos nuestro recorrido por los stand hablando con don Alberto Aguirre, que cada vez nos sorprende con los equipos y con las asesorías, porque es muy importante estar bien asesorado cuando vamos a hacer las dotaciones de los equipos de las plantas. Don Alberto, nuevamente nos encontramos y con qué nos va a sorprender, porque usted siempre en cada feria nos sorprende. Bueno, estamos participando en el Congreso Porciaméricas 2014 a ser agro. Tenemos dotaciones para las plantas de beneficio animal, las salas de desposte, los procesadores cárnicos. Dotaciones en relación a la seguridad de los operarios, los insumos y utensilios que ellos usan. Y en especial estamos promoviendo unas botas nuevas de Bélgica que fabrican equipos para la mezcla de vapor y agua fría en las plantas que requieren un calentamiento y un lavado a una temperatura específica. Y las pistolas de lavado para economizar el agua entre las plantas, porque hoy día debemos pensar en la economía del agua. Tenemos una línea de cuchillos española marca Tres Claveles, necesaria pues en todos los procesos cárnicos en general. Los guantes, los petos, los protectores de antebrazo. Fabricamos todos los elementos de acero inoxidable, como lavamanos, lavabotas, plataformas, mesas en general. El operario está vestido obviamente con todos los elementos de protección, el guante, sus gafas, botas. Siempre lo hemos conocido a ustedes por exponer en estas ferias grandes equipos, pero lo veo con una novedad diferente, botas. ¿Por qué botas? Es una línea nueva. Las botas son importadas de Bélgica. Son las botas especiales fabricadas en poliuretano de alta densidad. Son botas que son muy lindas, pero son extralivianas, pesan la mitad que la bota tradicional, duran cuatro veces más, cumplen la normativa europea en cuestión de adherencia, o sea, son bastante seguras. Y son térmicas, funcionan entre menos 20 y 40 grados y tienen una plantilla especial para evitar la sudoración del pie. Como le dije, las botas son térmicas, pero también vienen diferentes colores. Entonces, la bota verde se usa en la agricultura y el campo en general. Tenemos botas de color blanco o amarillo que se usan en plantas de alimentos y también azul. Y botas negras, pues, para trabajos ya externos de las plantas. Y continuando nuestro recorrido por Pursia América 2014, conociéndole y presentándole a nuestros televidentes las innovaciones en equipo, nos encontramos en un stand que nos llama mucho la atención por el equipo que están manejando. Y con Carlos vamos a hablar de este stand. Carlos, ¿quiénes son ustedes? Muchas gracias. Pues nosotros somos una compañía muy importante en el mundo. Es la marca Big Doshman, una compañía de procedencia alemana que está en 80 países del mundo, que tiene 220 oficinas. Calidad y sobre todo respaldo. Confianza es lo que necesitan hoy por hoy nuestros porcicultores porque ellos cada día quieren tecnificar y tecnificar sus granjas. Y aquí hay una oportunidad con una compañía que lo dice Carlos. Lo más importante, presentarle a nuestros porcicultores una compañía que lleva 80 años y tiene buena presencia a nivel mundial. El respaldo técnico, el respaldo económico, el respaldo de personas que conocen perfectamente la industria y eso da una garantía de que vamos a lograr una eficiencia en este momento que es fundamental en la industria porcícola. La industria porcícola en Colombia está teniendo un cambio hacia esa eficiencia, a subir los niveles, a buscar equipos técnicos con tecnologías modernas que le van a ayudar a lograr una producción rentable, que es lo que necesitamos. En Colombia ya tenemos inventarios de algunos de estos equipos, ya tenemos unos muestrarios completos, tenemos forma de presentar cotizaciones y de hacer una atención. Estamos localizados en Medellín, pero podemos atender perfectamente todas las granjas del país y a todos los productores. Pablo Duarte, hablemos de los equipos que tenemos acá. Muchas gracias. Sí, nuestros equipamientos de Big Touchment son equipamientos de alta calidad, como dice el señor Carlos Tubón. Tenemos la línea completa de equipamientos. Tenemos un chupete más sencillo para suministrar el agua a una seda hasta una alimentación líquida, ambiente controlado, que es un gran tema en el momento acá también en Colombia. Por ejemplo, acá tenemos un comedero para el precebo. Este comedero es todo inoxidable, tiene el plato inoxidable, es un comedero seco húmedo y sirve para una cantidad de 40 lechones. El volumen que se puede suministrar acá en la tolva son unos 100 litros, que son más o menos 80 kilos. Con este comedero realizamos una convicción muy alta porque es un comedero que tiene muy poco perdición de pienso y es seco húmedo. La parte más interesante de este comedero es el tema del regulaje. Este regulaje es fácil y es exacto. Esto hace que cuando los lechones están comiendo y empiezan a trabajar el regulaje acá abajo para que sale el pienso, que no hay un desperdicio que va al lado del comedero. Este coral de maternidad consiste de la jaula paridera, paridera, un nido de lechón, los pisos plásticos, los soportes en fibra de vidro. Tenemos el sistema automatizado de pienso, que es el dosificador con bajadas. Acá el nido de lechón es muy funcional. Se puede abrir, trabajar directo con los lechones. Y tenemos la placa calefactaria que funciona a base de agua. Este sistema es muy eficiente porque podemos utilizar, por ejemplo, una caldera de gas que calienta el agua y con esta agua caliente hacemos un circuito hacia las placas y con esto calientamos los lechones. Gracias por continuar en Sintonía. Escuchamos frecuentemente que la unión hace la fuerza y es la asociatividad y la participación de todos los productores de un sector lo que ayuda al crecimiento y al avance de este. Vamos a conocer con algunos porcicultores la productividad porcícola por regiones y el desarrollo científico e investigativo que se viene dando en la porcicultura. Continuemos. Don Álvaro, ¿cuánto le aporta Cundinamarca a la producción porcícola en Colombia? Bueno, los porcicultores de Cundinamarca tenemos un nicho de mercado bastante importante que es la ciudad de Bogotá y aportamos también a otras regiones también de acuerdo a las épocas. Nos vinculamos mucho también, por ejemplo, a las festividades de Neiva, en las festividades de San Pedro, en el Tolima, en Huila y en Boyacá también hacemos presencia de los porcicultores de Cundinamarca. Pero el nicho de los porcicultores en Cundinamarca es la ciudad de Bogotá, que es el mayor consumidor de carne del país. Porcicultor Álvaro, Cartagena ha sido el escenario de este encuentro de los porcicultores 2014, el futuro de la porcicultura en Colombia. Bueno, aparte de aumentar el consumo de la carne de cerdo en Colombia, por este mar tienen que salir nuestros contenedores de carne de cerdo hacia Centroamérica y a otros mercados que hoy se abren muchas posibilidades de negocios. Usted, don Mauricio, representa uno de los gremios y una de las empresas más grandes en Colombia que está ubicada en el valle. ¿Cómo han sido esas experiencias? Porque han sido años de mucho trabajo. Las experiencias y el crecimiento en Colombia y en el Valle del Cauca han sido muy interesantes. Estamos en una región agraciada en el sentido, digamos, por su ubicación geográfica para la producción porcina. Estamos en un crecimiento bastante representativo en todo el país y creemos que somos una industria que debe de seguir creciendo paso a paso para, vuelvo, insisto, para la alimentación humana de un producto que es muy importante. ¿Y cuánto es el aporte en la producción porcicolá del eje cafetero? Bueno, primero, pues muchas gracias por permitirnos expresar las palabras. Efectivamente, el eje cafetero es la zona como tal, o sea, Caldas, Quindiro y Zaralda, somos la cuarta zona productora de cerdos en Colombia. Tenemos una porcicultura muy desarrollada, muy tecnificada, muy comprometida con el medio ambiente, es decir, hacemos un aporte importante al sector porcicolá colombiano. ¿Queda contento con el mensaje que envió el Ministerio de Agricultura para este Congreso? Escuché muy atentamente las palabras del viceministro, pero desgraciadamente el gobierno sigue sin mandar unos mensajes claros de apoyos al sector. Nosotros estamos pidiendo unas cosas muy específicas respecto a institucionalidad, respecto a crédito, respecto a cofinanciación, respecto a apoyo, respecto a planes, y pues la verdad me parece que el viceministro se fue muy por las ramas y no estuvo muy claro en los temas. Michel, hacer porcicultura en la costa es fácil. En este momento todavía no, pero estamos dándole un vuelco grande a la creencia que hay una cosa errada sobre la carne de cerdo. Estamos trabajando en algo difícil porque hemos ido cambiando la gente, su concepto últimamente, y ya estamos abriendo un camino para los nuevos porcicultores que están entrando a la región. Sí, ya hemos tomado ese tema muy en serio, ya lo estamos viendo como tipo empresa, sacando buenos productos, buenas genéticas, buenos animales, y al final una buena carne al consumidor. Uno de los departamentos donde más se lleva la explotación porcicola en Colombia es Antioquia, y estamos en una de las zonas que es estratégica para la explotación porcicola. Don Matías, ¿viene creciendo Matías cada día en explotación porcicola, alcalde? Sí, viene creciendo muchísimo. Don Matías se convirtió en uno de los municipios más porcicolas de Colombia, se ocupa el primer lugar. Solamente podemos decir que la fazenda, que ya es una empresa como tal, es la más porcicola, pero nuestro lugar es el número uno. Nosotros estamos produciendo alrededor de 1.200 cerdos diarios para sacrificio, lo que nos lleva a tener una población porcicola de más o menos 400.000 cerdos en nuestra localidad. ¿Ustedes cómo les ayudan a los porcicultores ahí? ¿Ustedes ya cómo vienen a circularse con este sistema? Sí, mira, nosotros trabajamos en una alianza con el área técnica, que es el área que se encarga de la asistencia a las granjas directamente. Ellos nos hablan de las demandas que tienen a nivel sanitario y dentro de las cuales está PIRS como una urgencia y pues en el momento que estamos viviendo también PET, diarrea epidémica porcina. Nosotros inmediatamente generamos proyectos de investigación para ver cómo son las dinámicas de circulación viral. En el caso de PET, conocer cómo se está comportando ese virus en el trópico que no había antecedentes. En el caso de PIRS, venimos trabajando con la Universidad Nacional de Colombia, con PET también porque es el único laboratorio que existe en Colombia de investigación para virología en temas porcinos que es con la Universidad Nacional. Hemos trabajado con ellos en el desarrollo de diferentes técnicas de laboratorio que nos permitan hacer la identificación y a partir de eso hemos hecho diferentes estudios con muestreos a nivel de granja y en el caso de PET a nivel de transporte de porcinos para verificar la movilidad de los virus en Colombia. Y Guatemala también hace su aporte al crecimiento de la porcicultura en el mundo. Con Wilmar, una de las compañías más grandes de la porcicultura en este país, vamos a hablar de la panorámica y sobre todo cómo está el desarrollo porcícola de Guatemala. Wilmar, ¿cómo está ese desarrollo porcícola en Guatemala? Bueno, Guatemala ha ido dando pasos muy importantes para ir fortaleciendo el proceso de la porcicultura, ha ido creciendo bastante, se tiene mucha expectativa sobre ese mismo desarrollo y se ha estado trabajando con porcicultores pequeños y medianos para que juntos vayamos contribuyendo todos al desarrollo de la porcicultura. República Dominicana también hace presencia en este Congreso de Porcidad América 2014. Estamos con Gil, es uno de los porcicultores en República Dominicana y hablemos un poco de la porcicultura en República Dominicana. ¿Ustedes cómo vienen desarrollando, cómo se vienen ustedes posicionando cada día en el mundo de la porcicultura? Bueno, la porcicultura en la República Dominicana tiene bastantes años trabajando allá, cada vez ponemos más énfasis en nuevas genéticas o implementaciones de genéticas y buscando una mejoría en la carne y productividad, también en calidad y eso es uno de los factores que nos han hecho seguir adelante aparte de los inconvenientes que todo, como ocurre en muchos lados, en las enfermedades, los controles y todas esas cosas, las importaciones que también afectan pero estamos ahí luchando para poder seguir adelante con el negocio. La porcicultura en Colombia es muy parecida con la brasileña, altamente tecnificada, donde se busca resultados o técnicos de excelencia y costos de producción altamente viables. ¿Qué le pareció el Congreso? Muy bueno, bastantes datos en la parte de manejo genética y muy interesante como siempre cada dos años. Yo vengo de República Dominicana, el Congreso estuvo muy bien organizado, las charlas fueron excelentes y todo ha estado a la perfección. Bueno, pues es un Congreso muy completo, realmente se aprendió muchísimo, hay muchísimas cosas para aplicar de aquí en adelante. Tres días de Congreso donde tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con el pequeño, mediano y gran porcicultor y todos aquí incluidos en un camino que se llama la asociatividad, que es el mejor camino para sacar adelante cualquier proyecto en un país. Doctor Carlos, tres días de Congreso y ha sido un excelente balance. Así es, tuvimos una muy buena agenda académica, tuvimos una excelente participación, participación récord, más de mil personas vinieron a Porciaméricas 2014 aquí en Cartagena y sobre todo ver las perspectivas de este sector que necesita crecer, que va para adelante y que todos los días está más animado por fomentar la asociatividad y la cohesión gremial para salir adelante. Yo creo que la porcicultura hoy por hoy es uno de los subsectores agropecuarios que más posibilidades, que mejor proyección tiene para el futuro en Colombia. Hay que aprovecharlo, eso sí, necesitamos muchísimo más apoyo por parte del gobierno que en realidad no se ha mostrado hasta ahora de la manera en que lo requerimos para que sea un socio estratégico de la porcicultura colombiana. El gobierno es socio de los sectores productivos en las utilidades, pues así mismo necesitamos que sea socio también en la estrategia. Y por otra parte necesitamos una institucionalidad mayor en los entes que nos regulan, mucho más fuertes, un fortalecimiento del ICA y por otra parte hay un elemento que es, se viene dando un desarrollo en materia de medio ambiente donde el porcicultor trabaja de una forma amigable con el medio ambiente, hace porcicultura sostenible, pero hay una confusión entre normas, entre las entidades, entre cómo se interpretan estas normas que afectan muchísimo a los porcicultores y esto impide que muchos que deberían estar desarrollando proyectos para generar empleo, para ofrecer más carne de cerdo de calidad al consumidor, no lo estén haciendo en este momento. Reglas claras, más apoyo del gobierno para un sector que hoy tuvimos la oportunidad de registrar en tres días en un congreso que vienen trabajando duro por el desarrollo agrícola y pecuario de este país, Colombia, donde la gente se va con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir trabajando, solo sin el apoyo del gobierno, pero con muchas ganas de trabajar por un sector como es el porcicola. Bueno, muchas gracias por el cubrimiento, la verdad, espero que la hayan pasado tan bien como la hemos pasado nosotros, los funcionarios de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Fondo Nacional de la Porcicultura, nos hemos gozado de este congreso en el que atendemos a nuestros porcicultores y pues yo creo que para eso tenemos que seguir trabajando y aunque tenemos muchísimo camino por recorrer, este es un gremio que está conformado de gente muy buena y muy capaz y muy emprendedora. Así son los porcicultores de este país, capaz, gente emprendedora, cada día tecnificándose para que el consumidor tenga una excelente carne de calidad. Julia Andrea, continúe usted, me quedo disfrutando un poco de las buenas playas de Cartagena ya que creo que bien merecido, hemos trabajado muy duro estos tres días. Gracias Gloria Patricia, continúe su recorrido y vaya a disfrutar Cartagena después de estar en Porciaméricas 2014, esperamos hayan aprendido más de la porcicultura, se hayan actualizado con las novedades del sector y nos acompañen en la próxima versión de Porciaméricas 2016. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!